Fíjate mi amor, qué bella, la puesta de sol y encierra Hadas y quimeras y tal vez sirenas, quien fue el delator de su existencia Fíjate mi amor, qué pena, tantas dudas y respuestas Ver la inmensidad y la complicidad de la vida con la muerte, todo está en las mareas Loro, monte Loro, cuando se apague este mundo quedará De momento tú nos guías, por la noche y por el día, inspirando toda nuestra fantasía Ría, somos Ría, cada vez que nos echamos en tu orilla Hasta los delfines miran, aprobando las caricias que nos damos entre cánticos del mar El sol atardece y aún es viernes, es porque es eterno el presente Juntos piel con piel, al viento nos unimos, aliviando la vez con la visión de Montelouro Loro, siempre Loro, siempre tu mundo presente en nuestro amor Y es que mires donde mires, emeciendo entre las aguas Tú te escribes como debe ser el cielo Juntos nos iremos de esta playa arropados por tu pelo Y si es que hemos nacido, por fundirnos en ti has sido Y por siempre frente a ti estará el envido Loro, Montelouro La, 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 la...